Con videos en mano, comerciantes del centro de Bogotá denuncian que los ladrones los tienen sitiados y que no se sienten seguros a la hora de salir o entrar a sus trabajos. Juan Carlos Villani conversó con ellos y conoció uno de estos videos y nos cuenta lo que encontró. Buenas tardes, este punto donde estamos de la avenida Jiménez con 13 es uno de los lugares considerados como más complicados en materia de seguridad. Aquí fue grabado este video por un comerciante donde denuncia que están robando a los ciudadanos en varias modalidades a pesar de la presencia de la policía. La situación se registra todos los días en pleno centro de Bogotá, Carrera 13 con Calle 13. Fíjense en estos dos hombres que observan detalladamente a quienes pasan por el lugar, mientras que a su lado está el famoso juego de la bolita, incautos o simplemente distractores. De pronto, entre la multitud aparece la víctima, un hombre de sombrero que ya fue seleccionado por los delincuentes. Uno de ellos sigilosamente le roba a su billetera. Ante la reacción de la víctima, el cómplice trata de ayudar y eso permite que el ladrón corra. Aparece de nuevo por el otro lado y nadie, nadie de quienes presencian el robo hace algo. Solo se quedan mirando mientras el hombre de la tercera edad trata de perseguir al ladrón, pero es en vano. En el mismo video la gente publica dice que es que los bogotanos que no hacemos nada, desafortunadamente son bandas organizadas donde si uno llega a decir algo, uno puede estar preso a que lo puedan matar. Denuncia que esta situación se presenta todos los días. Y la gente que trabaja, la gente que viene al centro, pues vivimos con miedo. Robaron el celular y bueno, ya está ahí, hace como dos días. Sostienen que los del juego de la bolita se ubican en varios puntos a robar a los transeúntes. No es sino que lleguen esos de la bolita y con eso ya empiezan a llegar todos los ladrones, los cosquilleros. Y dicen que los del juego de la bolita se ubican en la zona y cuando llega la policía les avisan, se retiran por unos segundos y luego vuelven al mismo lugar a seguir robando. Luego los persiguen cuando salen de los almacenes y los atracan, los tiran al piso, les roban la plata. La policía de Bogotá se pronunció que ya están siendo identificadas por unidades de la Sijín de la Metropolitana de Bogotá para lograr su judicialización y su captura. Lo que nos ha dicho la policía de Bogotá es que se van a redoblar las medidas de seguridad en este punto y esos videos de los comerciantes van a servir como material probatorio en caso de que estos delincuentes sean capturados. En el centro de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.